Dicen que palmaré con sol es el bolvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentira, siglo XXI en los ochentas fue la gripa Con una bebida, cuidando las zonas con los pierros bien arriba Acá por Califa, bien, bien, bien Con una rolita, la de esa huerticia, el paquete suena en las bocinas Y ando cansado, carabe en el vaso, palato si aún no traigo Ya van muchos años que no se me quita y todavía ando tomando Fura coreína y negociando El coco rapado, JN86 con el motor bien arreglado Roleteando un rato, por el día chamba, por la noche me destrampo Así me la paso, con todos los bebés del equipo que formamos Llevando un buen gallo, bien viajado Así suena HP compadre, 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 y los hijos de García Clicaché Peno, ventilar, egos, finiquera, transitando con ojos tombados Pendigo ahí tomando, la de ando en mi casa de tanto que me he ingresado Allá por Peñasco, compa curro al tirro, con su gente anda chambeando M en que el resbaldo, grandes mando El cuello tan noado, varias rayas que resultan por andar de vago Cuadrando a mi estado, tomando de un vaso, cara de cuatro enlodado Aquí me despido, orjándonos o verdicel pa' ponerme al tiro Repite el corrido, el vasito Dicen que pa'l narco, solo es el polvito blanco para alivianarnos No tires volante, es mejor quedarse callados antes que hable No está permitido, no diré la clave y hacerla pa' sus amigos Por tanto un gallito, bañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Comba, la cana del cano, viejones HP, compadre Puro Rancho, humilde nombre, mios y viejo Puro Rancho, humilde nombre, mios y viejo Comba, la cana del mar voy a decirte Primero te amo, cuando te quises No se me olvide de ese día Mirá, verá, tú tan bonita De lo largo y debilita Esa sonrisa que te inicia Que gusto verte nuevamente No has cambiado, yo soy diferente Yo soy el mal como la bestia Era la reina y solo la princesa En este cuerpo, yo fui el paisante Te mereces alguien que te ame Y no voy a estar para decirte Tiempo a paso, no sé en qué consiste Y no voy a estar para decirte Y no voy a estar para decirte Y no voy a estar para decirte La besa que te desiste Y no voy a estar para decirte 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 Lo que esta vida me ha enseñado es que no todo sale bien No me quejo, no hay expresión, cigarrito forjaré El leto ya está comprado y al espacio viajaré De la jardín también me ven, los problemas no me ven De vez en cuando de la blanca o de la verde pa' relax Con los amigos, viajecitos, siempre a alta velocidad Música buena, alto volumen es como nos gusta andar Abrazadito de una morra, bajo la venta me cae pa' relax No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Así la vida será fácil, no me gusta verlo atrás Música Todo se queda cuando llega Doña Blanca a visitar La vida tiene sus finales, dudo cuando alguien se va Tengo en el foco cuando noto si algo me suena muy mal Muy precavido me verán, derechito al caminar Hay mucha gente corriente que te llega por detrás A mi las armas no me gustan, pero no me cuesta si hay que usar Mejor le cambiamos de tema a mi esas cosas me caen mal Música Quemándome la verdecita me relajo hasta caer pa' atrás No me preocupo yo de cosas que no puedo controlar Llevamos todos este viaje y olvidemos los demás Música 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 Para ser directo no me arrepiento Cosas de la vida o de la mía No fuiste un momento y te agradezco pero no eras mía Y lo sabías no fue mucho tiempo eso lo acepto Pero creía lo que sentía no respondías y me morías Tú me tenías y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosas pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé Música La canción se acaba y tú constante El guachame lo está llenando de mensajes Ella no llame es que el amor también se vuelve odio recorde Leopet Nada Ea Música Música No fue mucho tiempo eso lo acepto Pero creía lo que sentía no respondías y me morías Tú me tenías y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosas pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tú constante El guachame lo está llenando de mensajes Ella no llame es que el amor también se vuelve odio recorde Música 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 Me la navego en todos lados Siempre con ojos tombados En la bola destacado Siempre piso con cuidado Soy alegre y desatado La vagancia me ha gustado Estoy bien relacionado Y de espanto es bien curado No se metan con el diablo Que pueden salir quemados Siempre pensando positivo Y evito lo negativo Yo sé muy bien lo que digo No suelo ser conflictivo Pero traigo una vereta Pa' que se pase de vivo Pónganse truchas cabrones Nunca se metan conmigo Si tienen algún problema Con gusto aquí lo recibo Yo no ando con chingaderas Ni tampoco de manguera Los Césermes en la tierra Somos de buena madera Mi madre es mi vida entera Y les estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo Hasta el día en que yo me muera Perdona a mis jefecitos Por ser un dolor de muelas Eso es pa' toda mi raza América es nuestra casa Aunque ponga más alto el muro Como quiera se traspasa Pero a mi familia no le faltará nada en casa Hoy ando con mi manada y toda la banda Como el Daza México y Puerto Rico ¡Viva México! Los que tenemos la grasa De los corridones originales de su compita Nathaniel Cano Ahora herencia de patrones Y los hijos de García ¡Jálese carnal! ¡Ea! Dicen que palnareco Sol es el polvito blanco para alevianarnos Pero eso es mentira Siglo XXI En los ochentas fue la gripa Con una bebida Cuidando las zonas Con los pierros bien arriba Acá por Calipa Bien, bien, bien Con una rolita La desagüertice al parque Suena en las bocinas Y ando cansado Carabe en el vaso Palato si aún no traigo Ya van muchos años Que no se me quita y todavía ando tomando Furaco de Ina Y negociando El bocorrapado JN86 con el motor bien arreglado Roleteando un rato Por el día chamba Por la noche me destrampo Así me la paso Con todos los tres El equipo que formamos Llevando un buen gallo Bien viajado Así suena HP compadre Companato Los hijos De García Ya Clicaché Peno ventilar Ego finiquera Transitando con ojos tombados Bendigo ahí tomando La de ando en mi casa De tanto que me he ingresado Allá por Peñasco Tompa curro al tiro Con su gente anda chambiando M que el respaldo Grandes mandos El cuello tatuado Varias rañas que resultan Por andar de vago Cuadando enfiestado Tomando dos vasos Carave cuatro enlodados Aquí me despido Orjándonos sobre Dicen pa' ponerme al tiro Repite el corrido El vasito Dicen que pa'l narco Solo es el polvito blanco Para alivianarnos No tires volante Es mejor quedarse callados Antes que hables No es más permitido No diré la clave Y hacerla pa' sus amigos Por tanto un gallito Bañadito Seguimos en la movida Los hijos de García Compa Cantaná el cano viejones HP compadre Puro rancho Mil del hombre Mio sin viejo No es más permitido No es más permitido Lo que se ha hecho De la movida es el mío Y hacerla de los héroes macroelegre Música Y una bolsita para dar el levantón Y un botecito que me quema con frío Tres, cuatro barbies bien preciosas pa' bailar El solecito a lo lejos veo pasar Me pasa mi compán, tabaco, pan, baisán El corazón siento me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin eso experimentar No sé qué es eso, creo, dicen mariposas Llevo un buen rato y no la dejo de mirar Labios hermosos, su rostro espectacular Me acerco y la neta no sé si saludar Pero no es malo, mejor me voy a aventar Qué hermosa niña, créanme que fue la verdad Toqué su hombro y al instante me miraba Su mano pega y me lleva junto a bailar Me tenía loco la forma de su mirar Y al paso en que ella se me pega y me pone a bailar Su cuerpo pegadito al mío me hace ya vibrar Tengo yo miedo y no me quiero enamorar Pero hoy es tarde creerme que esto me gusta Pero hoy es tarde creerme que esto me gusta Dos, tres canciones y no para de bailar No me interesa mientras esté junto ya Tres, cuatro tragos y la fiesta mejora Nos conocimos mientras la rola suena Ya ni les cuento, ya saben lo que pasó Rodo en mi cama y justo cuando el sol salió Dormimos juntos, me tenía bien loco Y aquí termina la historia de este cuento Aquí sigo en el antro fumando un gallón Siempre observando por si es que me la topo Pasan los días y no la he vuelto a mirar A Dios le rezo pa' que la galla llegara Cierro los ojos y me acuerdo de su carita Como bailaba, sonreía y deseé mirar Luna dile tú que ya la puedes mirar Dile que vuelva y aquí la voy a esperar Música 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 Sangre de banal cuando andamos todos frescos Me dicen el fondo, me gusta de andar parejo Rumbo espaldas y bien contento yo me encuentro Pa' ver a mis compas me respaldan hasta el cuero Oh, el respaldo Me gusta de andar alegre que suene la banda Que toquen a Dios muchacho alegre a mi me encanta Con traguitos de tequila El don Julio marca Le mando mensaje al compa oso que se venga A la prueba A la prueba Voy llegando a mi destino El mapa me marca Saludos a mis compadres Saquen las caguamas Prendo yo las bocinas Que te tomen acta Si las morritas llegan Y las rolas suenan Ay, qué cristian Yo soy muy aventado Jugando con lumbres me gusta la riente Por ayer como me dicen No hace falta decir yo soy el mentado Mis efes como los quiero Los cargo en la mente Mis carnales son de planta Los amo y se siente Mi compadre el oso Bien listo para el ambiente No se raje mi gente Que todo va a estar bien Eh, si gana al cien Cuídese mi gente No me vayan a extrañar Me regreso yo pa'l cielo A él los voy a cuidar No se preocupen Yo los miro desde acá Muchas gracias por todo lo que han hecho Y la verdad Se agradece Yo soy muy aventado Jugando con lumbres me gusta la riente Por ayer como me dice No hace falta decir yo soy el mentado Hasta Guanajuato dejo Pero ya que no me la leo desde acá Y la verdad Yo soy el hombre Que me ha hecho Y la verdad Que con mi del lugar No es como me dicen No se preocupen Esta nueva Mente positiva y hay que cosas de la vida Si hablo de animales me gusta más gorilita Tengo quien me cuide y también quien quiere matarme Pero no me escondo ya saben dónde encontrarme Las morras me gustan son lo mejor de la vida Me gustan las güeritas también las morenitas Pero que estén locas pa' tirar bien el desmadre Que si saco un cuerno ellas también quieran jalarle Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Una botella así que tire humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto, no voy a parar Volvo mujeres y amigos, me gusta rolar Y ahí lo vas con Pachoyeto Hasta Tijuana viejo, puro Vieno Rancho Quemando llantita que bien quema la serrita Ya prendió las luces, atrás viene un policía No soy hocico ni me gusta tirar charola Mejor no me paro y si me alcanzo apago cuota El que está aventado y tiene huevos en la vida Siempre trae dinero y pide ayudar su familia Siempre trae buen carro pa' levantar buenas morras Y al que se atraviesa le hacemos volar la gorra Que si la muerte, que si el dinero que hay que corretear billete Ya no hay pendiente, que buenas noches Son las botellas y que tire humo en la trampa Se me destrampa Aquí andamos bien a gusto, no voy a parar Volvo mujeres y amigos, me gusta rolar ¡Gracias! 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 Mi nueva vida, mis carros nuevos También un nuevo yo Mi casa nueva, nuevos amigos Y no sé ni quién soy Valeo la pena tenerlo todo Pero aquí adentro no hay nada Correte opaca, si no me alcanza Va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza Y el tiempo avanza Y aquí estoy No, que no les digan que no pueden Yo, sale de abajo y bien arriba estoy Y aunque el pasado también se quedó marcado Pero son golpes de ayer Hoy estoy al cien Fue largo el camino y aún estoy de pie Y en esta guerra que no hay que perder Y aunque me quiebre por dentro Yo con mi gente trato de quedar al cien Aunque así no esté Y porque andamos bien recio viejones Puro Nathanael Can ¡Ea! Mi nueva novia, mi nueva ropa También un nuevo yo Ralex brillantes, cadenas largas Y no sé ni quién soy Valió la pena Tenerlo todo Pero aquí adentro no hay nada Correte opaca, si no me alcanza Va a ser el mismo que era yo Y no me alcanza Y el tiempo avanza Ya aquí estoy No, que no me digan que no puedo yo Y aunque les bese Ya me hice quién soy Y si el camino también se quedó marcado Pero son golpes de ayer Hoy estoy al cien Fue largo el camino y aún estoy de pie En esta guerra que no hay que perder Y aunque me quiebre por dentro Yo con mi gente trato de quedar al cien Aunque así no esté Música 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 De morro a mi no me gusto estudiar la cal Prefere andar con cholos para trabajar Mi primo Drauzi me enseñó el camino y va Y la autora y mi santita me empezó a ayudar Si algo aprendí es que en esta vida nunca hay Confiar de tu sombra pues no puede ir mal Hay gente que te finge siempre apreciar Pero por la espalda te quieren desgraciar De morro siempre fui una verga pa' pensar En los negocios eso nunca me ha ido mal Ya tres veces me han intentado a mi quebrar Pero se lo aspelaron porque aquí hay más Vemos que palabras en hechos han de estar No le tengo yo miedo el miedo en mi no está En califas moviendo de la verde y va Aquí seguimos siempre al tiro pa' jalar De morro como el fede me conocían Pero perico pa' enemigos ya sabrán Quien se mete no le jueguen les va mal Le pagan con su vida y ahí va su final De morro me gustó ser el patrón Y como un rey me la paso al millón En carros un bebé me doy el rol Allá por Utah, Cali, Vegas, Go Saludos pa'l tigre, el kilo y el cristo De parte del viejón Un opuro y un horacho Con botas cuadras bien vestido voy Bien presente a todos lados que voy Con la gente en Jalisco ando al millón Firme soy con los firmes como no La morra que me gusta me quedó No hace falta enseñarle soy cabrón Lo que quiero lo tengo en segundos No necesito levantar polvo Pa' mis hijos estoy al tiro yo Lo que ocupen saber para eso estoy Bendecido con mi santita donde voy Me ha fallado y no le fallo así es esto Soy el fede únicamente pa' mi familia Y perico pa' los que me quieren conocer Aquí traigo una corta por si se preguntan El dedo en el gatillo lista pa' comer Música Con un vasito en la mano y el cuerpo siento cansado Fumando voy relajado Y la fiesta no va a parar Sofren la ropita y la flija no se me agüita La sonza se la cienbita y pura mota que es medicinal No se me agüite mejor pégese un baile con la niña de allá Con cupcake nos vamos Con cupcake nos vamos el cuerpo siente elevado Las morras aquí a mi lado y puras niñas Yo soy su papá Cupcake en las pipas la gente viene y se atieza Los Versace emprendí Viste varias claves que mal de arreglar En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo Poros corridos tumbados viejones Sea Con el halo por un lado Tomando un jarabe extraño Y nunca jamás le había dado Y ahora no quiero bajar Indica, me indica todos mis planes Me activa la mente siempre en mi línea Y una línea que se va a despertar No se me agüite, mejor pegue Si un baile con la niña de allá En el cuello tengo todo el brillo que yo quiero Y no me digan que no puedo Porque saben que las puedo Y varios diamonds en el pecho Son los que lucen este viejo Con la mirada hacia el cielo Y los pies puestos en el suelo ¡Gracias a la ver! ¡Soy Owl! ¡Gracias! ¡Gracias a la ver! ¡Lo digo que lo que branches ¡Gracias a la ver! ¡Fr disposal! ¡Toma! ¡Te numero tres! ¡Aj, desde la ver la vida! ¡Soy 들어�! Gracias por ver el video Como de costumbre navego en la lombra Ganando billetes, mando mi suerte Sigo en los negocios, tengo buenos socios Allá por Tejuana mi equipo se jala Ando bien tumbado, los ojos cerrados La nariz colveando, siento viajado Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perra pa' Tijuana, unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo, chale, no hay fijón No solo lo bueno, disfruto lo malo Los buenos recuerdos, los tragos amargos Morras tengo varias, no quiero a ninguno Buscan el dinero, por ser colero Sirvan de lavada, agarrando viada Todos bien contentos, destrozo el momento Traigo buena clica, me la rolo con los morros Yo controlo los negocios, pues mi padre me enseñó De la perra pa' Tijuana, unas horas si me llaman Jotorreando yo me jalo, chale, no hay fijón Que nos fuimos de casa Persiguiendo un sueño cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así, porque nos tocó esto a nosotros vivir Porque nacimos así, simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Vale verga lo que digan, yo siempre ando arriba Cannabis activa, la que me domina La que traigo encima, la que me tumba La que me pone siempre bien arriba El tiempo que pasa lo quemo en la mente Pensando en cosas que te haría Yo a ti te comía si tú fueras mía Pero no importa, no te merecías Dime tú qué vas a hacer Si mañana vas a querer volver Tú bien lo sabes que yo no estoy bien Ni para cuentos el tiempo perder Recuerda yo siempre ando arriba Chameando de noche y de día Con toda la clica me miran Festejando con botellas y con niñas Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Que nos fuimos de casa persiguiendo un sueño Cuando nadie nos miraba tan arriba Tenemos los sueños y metas que nadie en el mundo vería Porque somos así Porque nos tocó Es pa' nosotros vivir Porque nacimos así Simplemente vivimos la vida Yo soy feliz Y esta no es la misma historia de siempre, ¿sabes? Nada Y aquí somos Rancho Humilde, viejones Dímelo, Crisos Dímelo, Crisos Dímelo, Crisos Arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Prende, prende, prende el vuelo Mirando un mito en el cielo Tirando las penas al viento Prende, prende, prende el cerro Tomando codeína con la clica No lo vi venir No lo vi venir El tiempo se agotaba y se puso solo pa' mí La esperanza que tenía la dejé vivir Mano arriba a toda mi gente Ahora todo se ve diferente Desde que estás Me miran bailando de repente Cantando y gritando con ambiente Desde que estás Copa data a toda mi gente Si estás Queda, tú me mira un mito en el cielo Más en el cielo Queda, tú me morderas Queda, tú me quieres ver Grepa el narco, solo es el polvito blanco para alevianarnos, pero eso es mentira, siglo XXI en los ochentas fue la gripa, con una bebida, cuidando las zonas con los fierros bien arriba, acá por Calefa. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Un abrazo mando al cielo para un querido amigo, carnal vos, que nos cuesta en el camino. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero el camino está fijo Hablan de mí, pero ¿y qué? Ellos son peores, lo sé Quien tiene la primer piedra Quien tenga vida perfecta No sé, ¿y qué? No sé, ¿y qué? Ya, bajas verdes, duplicamos Y aquí andamos, el negocio está redondo Y me la paso en mi camaro, ruleteando El dinero no ha cambiado, mi persona ha sido humilde Y ahora es Luis Butón, también un cantón Con un Rolex en la mano, por él en un Roll Roy Ya que ando al millón, contando un millón Envidiosos me las pelan, valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro con los míos Por si hay líos, mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis zangudas bendito Me las paso siempre a donde voy Y así suena Y así suena el OIPA Y su compa Y su ñatana del Cano, viejones Desde cero fui creciendo Varios manchan nuestro nombre Pero tenemos las metas en el cielo Serio sielbo Un millón en la muñeca Y ya ando comprándome una casa New York Que es un cantón Me gasto transfería en prendas Pero quedo pa' un librón Y aquí ando al millón Contando un millón Envidiosos me las pelan, valen verga porque saben que Ya siempre ando al tiro con los míos Por si hay líos, mucha lacra, no confío Y es así, no, no, no Malas vibras yo nunca transmito Con mis zangudas bendito Me las paso siempre a donde voy Dice Dímelo caro Dímelo Dani Y así suena Los corridos tumbados perro Puro rancho humilde Ya Latinoamérica México Ya Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video